Daniel Radcliffe es uno de los actores ingleses más reconocidos gracias a su papel como Harry Potter. Desde que tenía 11 años, interpretó al personaje titular de la serie icónica. Una vez que la franquicia de la película terminó, el británico pasó unos años tratando de borjar un lugar lejos del mundo mágico. Radcliffe, desde que hizo el papel del niño mágico hasta que jugó a un ángel de bajo nivel, responsable de manejar muchas cosas en la humanidad, ha demostrado ser más que un buen talentoso actor, sino una gran persona. Así que te invitamos a ver cómo vive y qué hace y cómo llegó a ser Harry Potter, Daniel Radcliffe. Así que siéntete, relájate, disfruta. Somos 007RniVideos, tu mejor opción. Y una vez más, gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. ¡Mis estrellas! Radcliffe creció en una casa que no ponía mucho énfasis en la fe religiosa. El actor siempre fue considerado a sí mismo como judío, considerando que su padre es irlandés y su madre judía. Su madre nació en Sudáfrica y poco después de su nacimiento, su familia se mudó a Essex, donde se crió en una casa judía. Originalmente, su familia venía de zonas de Polonia y Rusia. Después de atar el nudo, ella quería llevar varias tradiciones judías a la casa. El actor sufre de dispraxia, una condición de desarrollo neurológico. Es un trastorno que afecta a las funciones motoras y las personas que lo padecen se destacan por su torpeza. La dispraxia de Radcliffe es un tipo leve. Significa que la mayoría de las veces que solo lo afecta de la manera más pequeña posible. Sin embargo, a veces tiene problemas para escribir a mano y atarse sus propios cordones. Afortunadamente, el niño mago favorito de todos ha logrado superar el desorden con mucho éxito y felicidad. Rodcliffe es el único hijo de Marcia Yanina Gressman, un agente de casting, y Alan Rodcliffe, un agente literario. Tenía solo 5 años cuando decidió que actuar era su verdadera pasión en la vida. Cuando tenía 10 años, estaba representando escenas de las películas de James Bond en casa, en el sur de Londres. A esa misma edad, hizo su debut como actor en la adaptación de la BBC, Juan de David Copperfield, de Charles Dickens, interpretando al personaje principal cuando era niño. Rodcliffe no fue la primera opción para hacer el papel de Harry Potter, así que te invitamos a que sigas viendo ¿Qué actor infantil estadounidense pudo haber conseguido el papel de Harry Potter? Después de hacer su debut como actor en 1999, pronto consiguió otro papel. En el año 2001, el actor hizo su primera aparición en la pantalla grande, en el tráiler de espías, el desastre de Panamá o The Tailor of Panama, asumiendo el papel de Mark Pendle. Los coprotagonistas de Rodcliffe incluyen a Pierce Brosnan, Jamie Lee Curtis, Brendan Layson. La película se basó en la novela de espías del mismo nombre, del año 96, escrita por John Le Carré, con un índice de aprobación del 77%. en Rotten Tomatoes. La película obtuvo una calificación promedio de 6.8 sobre 10. El director Christopher Columbus ya trabajó con Macaulay Culkin en Home Alone o Mi Pobre Angelito, ahora quería a Radcliffe para el papel de Harry Potter. Después de que el director lo vio en la producción de la BBC de David Copperfield. Sin embargo, los padres del actor inicialmente no permitieron que su hijo tomara parte. David Hyman y Stevie Clovis querían que el joven actor hiciera una audición, después de que ambos productores de cine se reunieran con él y sus padres en una producción teatral. y Columbus lograron convencer a Radcliffe de que su hijo estaría protegido de la frustración de los medios, permitiéndole hacer como Harry. Y sí, los padres aceptaron. Sí, qué chico estuvo a punto de ser Harry Potter. Antes de que Columbus firmara para dirigir, Steven Spielberg fue asignado para dirigir la película. Además de dirigir, el cineasta quería que la estrella de Sixty Cents, Harley Joel Oseman desempeñara el papel principal, o sea fuera Harry. Además quería que la adaptación fuera una película animada. Sin embargo, Spielberg se fue tras un choque creativo con la autora J.K. Rowling y Columbus. Después de su partida, Spielberg dirigió su próxima película, Inteligencia Artificial. Así que había una cosa en particular que el actor hizo con sus compañeros de reparto mientras estaba en el set de Harry Potter. Continúa viendo. En las novelas, los ojos de Harry Potter se describen como verde brillante. Sin embargo, los Radcliffe tienen todos los ojos azules. Y cuando llegó el momento de filmar la piedra del hechicero, Hyman llamó a Rowling y le dijo sus opciones. Intentarían colocar un lente de contacto verde y podrían haber tratado de hacer que los ojos del actor se volvieran verdes en la postproducción. Rowling dijo que lo único que era realmente importante era que los ojos de Harry se parecían a los de su madre, la actriz que interpretó a Lily Potter. También tenía los ojos azules y por eso entonces concordaron. Rodcliffe asistió a tres escuelas independientes. Una cuando era niño, otra fue la escuela diurna en Success House, y otra fue la escuela diurna en la Plaza Cadogan de Chelsea, y otra más en la Escuela de la Ciudad de Londres. A asistir a estas escuelas lo convertiría en un reto para el joven Rodcliffe, incluso después de filmar la primera película de Harry Potter. Mientras que su carrera como actor comenzó a consumir su horario, Rodcliffe continuaría su educación a través de tutores en el set. En una entrevista en el año 2009, el actor admitió que no era bueno en la escuela porque lo encontraba inútil y realmente difícil. La química positiva entre Daniel, Rupert Grimm y Emma Watson realmente se pueden ver a lo largo de la película. A veces era difícil para ellos mantener la cara seria cuando era necesario. Hubo una escena que fue difícil para el trío filmar, o la escena del gran salón en The Half-Bloan Prince. En el momento en el que Harry y Ron discuten el próximo partido de Kidditch durante el desayuno. Por alguna razón no pudieron mantenerlos juntos, repitiendo la escena más de una vez. Hay una razón por la que los directores quieren trabajar con Rodcliffe. Representar al mismo personaje en ocho películas diferentes en una década puede ser agotador, pero no para Rodcliffe. Que ha sido un individuo confiable desde que era joven. Nunca tardó en establecerse y solo perdió dos días de trabajo durante todo el mandato de la filmación. Los directores y coproductores y productores quieren actores en los que puedan confiar. No quieren a alguien que está haciendo lo suyo a pesar de lo que se espera de ellos. Rodcliffe brilla tanto en el departamento de personalidad como en tener una excelente ética de trabajo. ¿Pero qué hizo después de que Harry Potter terminó? Continúa viendo este video. Su primera película después de Harry Potter. Después de interpretar a un personaje con una cicatriz en la frente, Rodcliffe hizo la transición a diferentes roles. Para su primera película posterior a Harry Potter, protagonizó una película de terror. El actor apareció en The Woman in Black, una historia sobre un joven abogado que investiga algunas cosas inquietantes de niños en un pueblo cercano. A pesar de tener una estrella de su estatura, la película solo ganó 127 millones en la taquilla mundial. Una secuela se lanzaría en 2015 sin que Rodcliffe la protagonizara. Intentó en el camino independiente Después de que Rodcliffe desempeñó el papel principal en una de las franquicias de películas más famosas, sus películas posteriores han tenido una sensación muy diferente. El británico ha estado haciendo películas, en su mayoría pequeñas y peculiares, desde que se estrenó la última película de Potter. Los fanáticos no iban a ver al actor vestido con túnicas y bufandas rojas y amarillas para los próximos proyectos de Rodcliffe. El actor apareció en la comedia romántica What If y protagonizaría la película biográfica de Halen Ginsberg. No es de extrañar de que Rodcliffe se esté distanciando del joven mago. Abordaría el papel ocasional en una gran película de Hollywood, pero si bien no todas esas películas fueron un fracaso, nunca estuvieron al mismo nivel de Harry Potter. El actor interpretó a un villano en una película mágica diferente. Ahora me ves el segundo acto. Pero en la siguiente película protagonizó a Victor Frankenstein, que fue una mala interpretación del clásico de Mary Shelley. Fue un desastre total. Solo se ganaron 5,7 millones en taquilla. Sorprende que el actor haya luchado contra una adicción al alcohol mientras filmaba Harry Potter. La fama y el estrés de producir, las películas se volvieron demasiado grandes para él. A los 17 años comenzó a beber y a beber y a beber, y se saldría de control durante algunos años. Cuando reconoció que se dirigía por un camino autodestructivo, se dio cuenta de que había mejores maneras de lidiar con el estrés. Rodcliffe ha estado sin beber desde el 2013. Su riqueza. A pesar de su inmensa fama, solo le pagaron 110 millones en total por la primera película. En la segunda película, Rodcliffe, obtuvo un salario de 7 cifras. El mismo tipo de salario vino con las siguientes 6 películas también. Desde que tenía solo 11 años al momento de la primera película, sus padres manejaban el dinero, invirtiendo la mayoría en partes. El actor es una de las celebridades más ricas del planeta, ganando 94 millones por interpretar el papel de Harry Potter. No 24, solo con Harry Potter. Ahora sumen las demás películas. En 2012, por fin encontró el amor. Rodcliffe estaba filmando a Kill Your Darling. Pronto conocería a la actriz estadounidense Erin Darkin, que es mejor conocida por su papel en Goat Beer Rebel de Amazon. Durante su tiempo en el set, la pareja tuvo que ser muy personal entre ellos y afortunadamente han estado juntos desde entonces. En una entrevista con Entertainment Tony, Rodcliffe admitió que primero sintió algo por su coestrella cuando filmaron juntos una escena íntima. Todos los fanáticos de Potter han visto crecer a Rodcliffe a lo largo de la película. Sin embargo, el británico cree que la mayor parte de su crecimiento profesional se ha producido como resultado de su trabajo teatral en Broadway. El actor dijo, ¿Tengo ganas de hacer teatro? Fue muy importante para mí psicológicamente. Hay algo sobre hacerlo sin un editor para salvarte o un sinfín de cosas en la postproducción que pueden ayudarte. Algo que me hizo ir. Está bien, puedo actuar. He crecido un poco cada vez que he vuelto al teatro. Incluso el mayor fanático de Potter nunca adivinaría qué programa de televisión está haciendo Rodcliffe a continuación. Al igual que Harry, Rodcliffe disfruta de los dulces. Mientras que su personaje disfruta de las ranas de chocolate, el actor de la vida real disfruta de las barras de Marte. Pero no se detienen los dulces. Él tiene un amor de alimentos de todo tipo. Una de sus cosas favoritas para almorzar o cenar es el pescado, específicamente el sushi. A diferencia de la mayoría de los otros actores de su edad, el actor británico preferiría cocinar su propia comida en lugar de ir a un restaurante. Aunque admite que salir a comer siempre es un gran placer. Disfruta de su tiempo en la cocina. El actor siempre ha estado buscando algo que lo desafíe. Si bien no ha hecho muchas comedias como Miracle Barker, es su primera oportunidad real de hacer reír a la gente. Le da a muchas personas en los Estados Unidos la oportunidad de ver a la ex estrella infantil en un papel totalmente diferente. Es nuevo para él hacer algo así, lo que lo hace más emocionante. Además, estaba asombrado de cuán talentosas y divertidas son realmente las personas, especialmente los escritores del programa. Terminó diciendo Radcliffe. Así que esperemos que te haya gustado esta biografía de este increíble actor. Yo soy Arne y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like.